Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Y este es mi más grande Y este es mi más grande orgullo 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 Por mi cariño, mi amor solamente ha salido Y el tiempo y la distancia no lo lleven de todo el ruido Por mi cariño, por mi cariño, por mi cariño Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Vivirás siempre dentro de mí Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya Te debo y continúo, no necesitarás que al que me vaya